La noche en el zoológico Miguel Álvarez del Toro es gozo y misterio. Los sentidos se agudizan, la vista se acopla a las sombras y el oído capta a las especies que festinan ser más libres. Si al recorrer sus senderos en el día se aprecia la belleza de la Reserva del Zapotal, en la noche, en la noche es fascinante. Ella es Ischel, una jaguar negro que al caer la noche abandona su escondite y merodea en las orillas de su encierro. Así como Ischel, son decenas de animales, la mayoría endémicos de Chiapas, que bajo la noche estrellada, con esa confianza se asoman, trepan los árboles. La experiencia es para todas y todos. Se hacen grupos de 12 personas, de 12 a 60 años, a las 8 y a las 9 de la noche. Con imágenes de Raúl Velasco y Gustavo Caballero Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.